Cuando hemos llegado, todavía nos has ilusionado más para continuar con este proyecto, con tu magnífica intervención. Estimados delegados de la Junta de Andalucía, alcaldes de Bailén y de Guarromán, amigos, amigas representantes del Colegio de Ingenieros de Minas, el director de la Escuela Politécnica de Linares, ya nos ha presentado el alcalde, Pedro y yo representamos a Kerogen Energy. Yo, a su vez, soy consejero delegado de Insersa, que es empresa socia de Kerogen, junto a un equipo de geólogos e ingenieros de minas del máximo prestigio internacional, algunos de los cuales están hoy aquí con nosotros. Lo primero que quería hacer en nombre de Kerogen Energy es agradeceros la magnífica acogida que hemos tenido desde que empezamos a dar los primeros pasos en este proyecto, como ha contado el alcalde, antes del COVID. Es normal que nosotros nos sintamos a gusto aquí, en esta comarca minera, porque nosotros también venimos de pueblos mineros. Insersa se fundó en el año 1988 en minas de Río Tinto, por un minadense, Francisco Moreno, y en 33 años hemos vivido todas las fases de la minería, desde el cierre de las minas al principio del siglo, a la dificultad con la reapertura, a luego la época de crecimiento y de resurgir, que fue a partir de 2007. Y nunca la abandonamos. En la actualidad, como también ha comentado el alcalde, pues tenemos una plantilla de 900 personas, de los cuales el 90% son ciudadanos de la cuenca minera unubense. En Insersa siempre apostamos por el talento local y por el desarrollo de las comarcas o de los lugares donde operamos. Somos el primer operador minero subterráneo y la primera empresa de sondeos a nivel nacional, y eso es posible al gran equipo de profesionales que tenemos. Voy a comenzar la exposición dando unos breves datos de la minería, el sector minero en Andalucía, y luego daré paso a Pedro, que nos explicará nuestro proyecto Nuevo Linares. Lo primero que quería decir es que la minería es un sector estratégico en Andalucía, un sector productivo estratégico. El 40% de la industria extractiva de España está ubicado en Andalucía. Aquí sumaríamos la minería metálica y la no metálica. En lo que es la minería metálica, que es a la que nosotros nos dedicamos y a la que nos ocupa, en el año 2020, que es la fecha en la que tenemos datos, la cifra de facturación de la industria minera fue de 3.000 millones de euros. Creo que es una cifra muy reseñable. En Andalucía, en la actualidad, tenemos operando seis explotaciones mineras, cuatro en la provincia de Huelva, que es mina de Aguastenida, mina de Sotiel, mina Magdalena y mina de Riotinto. Tenemos en la provincia de Sevilla la mina Cobre las Cruces y en la provincia de Granada las minas de Alquife. Tenemos próxima a la reapertura, que esperemos que sea pronto, la mina de Andalcóllar, que también está en la provincia de Sevilla. Y después hay muchísimos proyectos en exploración. Los datos son de 2020 y nos proporciona Miner, que es la Asociación de Empresas Mineras de Andalucía. En ese momento había 15 proyectos de exploración, algunos muy conocidos porque son minas antiguas, como Tarsis, La Zarza, San Telmo, Escafcena, Paterna, Berrocal, Veas, El Valverde del Camino, etc. A estos proyectos se incorporará en el 2021 el proyecto Nuevo Linares, gracias al cual estamos aquí hoy con vosotros. Estos datos demuestran el gran potencial que tiene la minería en Andalucía. Nuestra riqueza geológica nos hace augurar un próspero futuro. De eso estamos convencidos. Y así lo entiende también la Junta de Andalucía, que siempre nos ha apoyado y que con la presencia del delegado mantiene su apoyo, al igual que todos los entes locales que también están aquí representados. ¿Cuáles son las características que creo que es muy importante del sector minero en general? En primer lugar, el sector minero invierte siempre a largo plazo. En la última década se han invertido 2.400 millones de euros en Andalucía, solo en minería metálica. Es una industria segura, moderna y tecnológicamente puntera. Nosotros hacemos una minería en Andalucía del siglo XXI. O sea, canadienses y australianos vienen aquí a ver lo que nosotros hacemos. Eso es una cosa que muchas veces la gente no se lo cree. Pero hay proyectos, bueno, no sé de aquí vienen algunos ejemplos, como por ejemplo la planta hidrometalúrgica de Cobre las Cruces, que ahora tienen una nueva planta experimental y la construirán a nivel industrial. Como el proyecto ELIS, que está desarrollando Atalaya, para la transformación de concentrados en cátodos. La forma de trabajo y de ejecución, por ejemplo, la rampa de mine Magdalena, que fue considerada first class a nivel mundial por expertos internacionales y que fue ejecutada por INSERSA. Otros proyectos, por ejemplo, el relleno de, aquí que hay muchos mineros, pues el relleno de las cámaras compactas, aprovechando los estériles para el propio sostenimiento de la mina, pues todos son sistemas que luego han sido copiados en muchas otras minas. Al igual que, bueno, por supuesto, la operación remota de equipos, digitización de la producción. En definitiva, lo que hablábamos, es una minería del siglo XXI. Después, tiene otra característica, es que se suele asentar en zonas habitualmente, aunque aquí en Inglaterra ya he comentado que hay muchísimos proyectos, pero que están tradicionalmente desfavorecidas, como han sido las cuencas mineras. Y ha generado a su alrededor gran desarrollo económico y social, empleo estable y de calidad. Suele tener gran aceptación por parte de las poblaciones donde se asienta. De hecho, en Andalucía, en minería metálica, ahora mismo, no hay 10.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos o inducidos. Combate la despoblación al general de desarrollo económico y empleo estable y de calidad, pues la gente no tiene que emigrar. Apuesta por la formación continua. Y tiene una gran inversión en responsabilidad social corporativa. Y, por último, y no menos importante, pues cumple escrupulosamente toda la normativa legal, ya sea la de la autoridad minera o la de la autoridad medioambiental. Y, además, garantiza con importantes avales económicos la restauración de los territorios una vez termina la explotación minera. Ya, por no extenderme más, y también el alcalde lo ha comentado, pues en los medios de comunicación se habla mucho del superciclo expansivo de las materias primas. Esto se debe principalmente, en primer lugar, a la reactivación de la economía mundial después del parón provocado por el COVID y, por otro lado, la creación de nuevos hogares y el crecimiento de consumos de materias primas que están ligados a la construcción, el suministro eléctrico y el equipamiento. Sobre todo, como sabéis, el gran desarrollo que hay y los grandes movimientos migratorios que se dan en China, India y Sudeste Asiático. Y, no menos importante, que yo creo que está en la agenda de todos los países de nuestro entorno, pues como ha hablado el alcalde también, pues la transición ecológica. Las energías renovables, la electromovilidad, el coche eléctrico, el hidrógeno verde, los coches híbridos, la electrificación de los hogares y la sustitución de los sistemas basados en energías fósiles. Todo eso está en la agenda de todos los países y para ello se necesitan los metales. Y entre ellos, y por eso estamos aquí, el plomo y la plata, que son imprescindibles para la electromovilidad, son imprescindibles para las energías renovables y para la acumulación y almacenamiento energético. Por ello, como también ha comentado el alcalde, ahí tienen una gran demanda y además unos precios altos en el mercado. Así pues, pues yo creo que tenemos trabajo y un gran futuro por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!